Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno, en esta oportunidad voy a hacer un unboxing de la campanita 20 de Tissue. No, son pocos pedidos porque recién empiezo, así que voy a ir haciendo rápido. Acá tenemos lo que sería la boleta, tenemos lo que sería la revista de bazar, la revista de negocios y la revista nueva que viene así. Después tenemos este que es el organizador de baño, que se ve así, hasta el grandecito, bueno medio chiquito, pero tiene ahí como un sticker para pegar. Después tenemos este que es una crema antiedad, para las arrugas, así. Después que más tenemos tenemos este, que es un vasito de boca, con el sticker ahí, el sorbete y el escudo. ¿Dónde está el escudo? No lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro el escudo de la puta madre. ¡Ay Dios! No lo encuentro el escudo. ¡La concha de mi hermana! Ahí está. Bueno, soy el programa, no lo he encontrado. Los hicimos difícil manejar con los demás. Bueno, ahí está el sorbete, me lo pide para mí. Bueno, tenemos este que es un autobill. Y por último, lo más importante era la mochila, pero como no la pude conseguir, yo pedí esto. Me enamoré, me enamoré. De boca. Miren la receta. Morita. Bueno, nada, me encanta. Yo tengo el vasito y el llaverito de boca. Nunca había tenido un llavero de boca. Por fin. Bueno, yo ya abrí la mochila, pero estaba bastante cara, así que bueno, me pedí el llavero. Bueno, ese fue el ambos, creo que les ha gustado. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.